Esta pesa 3,098 kilos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si aguanta. Y como datos, el puro canosquillo pesa casi 2 kilos. 1,9 kilos. Y la barra, 340 kilos. ¿De acuerdo? Al final lo muerto en la sumatoria. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo 3 kilos. ¿Viste que no va a durar tanto? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos los calculadores del Exus. Vamos en 7,396. ¿Estamos llegando? No, va a llegar a poco. La barra 4,5 kilos. A los 12.200 ¿Otro? ¿Sí? ¿Lo colocó? ¿Dónde le ha costado? No, porque si no me manda algo malo ¿Pero no es por encima? Muy bien Voy a poner dos de dos Otro más ¿Este es el tercero? 0,4% ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? No, ya ¿Se la partió el tercero? Y ahora va el tercero ¿En hueco vamos? Mira, le ha puesto el precio como 3% Vamos en 9,236 9,236 ¡Bien! Ahora le vamos a poner a ese Vamos por esa plata Vamos por el premio ¡Bien! ¡Bien! Ahora le vamos a poner un kilo a 150 ¡Despacito! ¡Sespacito! ¡Despacito! ¡Bien! 1! ¿Y la Isabel? ¡Uno hombre! ¿Otra más? ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ya! 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 ¿Cuál vas a estar aquí? ¡Onte kilos, 536 kg! ¡Gracias! ¡Vamos a ver el que este mas cercano! El ganador ya va a poner a 11.500 11.500 11.500 fue la más cercana Algo 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 ¡Bien! ¡Tenemos un ganador! ¡Aplausos! ¡Que se ponga la bolera! ¡Que se cambie la bolera!